Me llevo en el espíritu y me puse en un valle tan grande Y me dijo profetízales, diles que en mi nombre reciben vida Diles que en mi nombre reciben vida Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo pongo nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi, nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Le mataré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran cruzorí Cuando sientas que el oxígeno termina en tu vida Es cuando el sonido de Dios entra en ti Te levantarás tu mayor fuerza para profetizar Diles que les pongo un espíritu nuevo Diles que yo pongo nuevas todas las cosas Diles que fuera de mi, nada puede suceder Diles que en mi nombre está la fuerza y el poder Resucitaré todo lo que estaba muerto Desucitaré todo lo que estaba caído Restauraré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran cruzorí Y sabrás que yo soy el Señor, el gran cruzorí Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que estaba muerto Resucitaré todo lo que habías perdido Y sabrás que yo soy el Señor, el gran cruzorí Y sabrás que yo soy el Señor, el gran cruzorí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Quita de mí las cosas que a diario perturban mis sentimientos Yo quiero ser, yo quiero ser así como tú Yo quiero ser, yo quiero ser así como tú Aunque sé que no es nada fácil Estando aquí siempre vamos a fallar Quita de mí el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí, quita de mí Aunque sé que no es nada fácil Estando aquí siempre vamos a fallar Quita de mí el mal sentimiento, las malas ideas Quita de mí, quita de mí, quita de mí Que yo no quiero fallarte, yo quiero servirte en santidad Quita de mí el ser orgulloso, el ser malicioso Quita de mí el ser orgulloso Quita de mí, quita de mí Quita de mí Quita de mí Quita de mí Último canto Gracias a Dios me despido de ustedes Esto se llaman todo fue por ti Todo por ti Porque te amo, mi Dios Todo por amor Porque te quiero servir Y he aprendido a sobrevivir La abundancia y la escasez Has visto una carga pesada en mí A veces siento que no puedo más Pero recuerdo lo que tú has hecho en mí Nada de este mundo en mí me interesa Y yo, de este mundo todo he parido Todo lo he dado por ti Porque te quiero servir Servir a ti Sé que mi vida te pertenece Y todo lo que soy Y todo lo que tengo es tuyo, Jesús Oh, gracias Y he aprendido a sobrevivir En la abundancia y la escasez Has visto una carga pesada en mí A veces siento que no puedo más Y tú recuerdo todo lo que tú has hecho en mí, Jesús Has hecho todo en mi vida, Jesús ¡Aleluya! Nada de este mundo todo en mí, Jesús Nada de este mundo en mí me interesa Me interesa ya, y estoy lontando todo en la vida Todo lo he dado por ti, porque te quiero servir Servir a ti, solamente a ti Alguien lo hablaba de gratitud todavía Todo lo he dado por ti Por ti Alguien lo hablaba de gratitud todavía Yo no entiendo por qué Por qué quiere volver A ese mundo en que Donde estuvimos ayer Me dices que te vas Y ya no quieres continuar Ese cristiano es muy duro Y que es mejor renunciar Y si te vas Fuera de Cristo De felicidad Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás No hallarás la paz Porque solo en él Encontramos felicidad Porque fuera de Cristo Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás No hallarás No hallarás No hallarás No hallarás No hallarás No hallarás Y si te vas Fuera de Cristo No hallarás No hallarás Paz Porque solo en él Ejo tramo felicidad Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Porque fuera de Cristo En este mundo Perdido estarás Mamá, mamá ¿Qué estás haciendo? Estoy trabajando para poder sacarlos adelante Mamá, cuando sea grande Seré un trailero y viajaré por todo el mundo Y podré comprarse todo lo que tú quieras Y yo quiero ser un soldado Para servir a la patria Y defender a la sociedad Y yo cuando crezca seré una enfermera Para salvar vidas Pero nunca se les olvide decirle a Dios Señor, acompáñame en el camino ¿Gracias? ¡Gracias! Señor, acompáñame en el camino Cuando solo yo me encuentre por la vida Que no tenga salida Yo le pido, Señor, por favor No me abandones No me abandones No me abandones Acompáñame, Señor, en el camino Nunca me ve aquí solo Porque si tú no vas conmigo en el camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me deje soñar Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me deje soñar Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame, nunca me deje soñar Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me deje soñar Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame, nunca me deje soñar Acompáñame, nunca me deje soñar Acompáñame, nunca me deje soñar Acompáñame, acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me deje soñar Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, nunca me deje soñar Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame 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 Madre, perdónanos por no estar contigo Sí, madre, perdónanos Sabemos que no fue nada fácil para ti este momento No se preocupen, hijos En el momento que yo creí estar sola Dios me estaba acompañando No se les olvide lo que les enseñé de niños Eso mismo le dije yo a Dios En mis momentos de soledad Acompáñame, Señor, en el camino Acompáñame, Señor, en el camino Mi situación es muy difícil No soporto los cobros La empresa, en vez de crecer Va camino al fracaso Mis padres, mis hermanos Hasta mis amigos me culpan Por no saber administrar bien la empresa Los bancos no paran de llamar No sé qué voy a hacer con esta situación Amor Tenés que tener fe Fe en que Dios está obrando a nuestro favor en este proceso Él nunca abandona a sus hijos, amor Y para Él Todo es posible He visto la mano de Dios Obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida He visto la mano de Dios Obrando en mí He visto su misericordia tocándome Ciertamente el bien y la misericordia del Señor Me seguirán todos los días de mi vida Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Los procesos que vienen a tu vida Los procesos que vienen a tu vida Solo provocan que el propósito de Dios se complejice Señor, yo sé que está obrando en la mente de mi esposo Y en nuestra finanza, Padre Y conoceremos tu misericordia Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando a mi favor Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Porque Dios está obrando en mí Solo provocan que el propósito de Dios se cumpla en ti Gracias Jesús, mi mayor alegría es estar contigo Señor Sí, aleluya Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Me anhelo llegar a la meta final Me anhelo llegar a la mansión celestial Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dentro de mí yo tengo una gran pasión Estaré contigo allá en el cielo Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Dejar de luchar sería como comenzar a morir Dejar de luchar sería como dejar de vivir Y al estar en la gran ciudad En la nueva Jerusalén Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Porque los procesos de la vida Nunca vinieron para destruirte Si no para llevarte a morir Si no para llevarte a morir Si no para llevarte a morir Allá tristezas Allá tristezas no habrá Ni angustia ni dolor Allá tristezas no habrá Aleluya Yo le veré Yo le veré Yo le veré Aleluya Y vivimos a Él Aleluya Yo le veré Yo le veré Aleluya Aquí en adelante, no me cauce molestia Porque traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesucristo Sé yo que Cristo a mí me ha dado Es un sello que Cristo me ha dado, el Espíritu Santo Soy preso de ti, soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Soy preso de ti Con Cristo estoy, ya crucificado Y ahora ya no vivo yo, Cristo vive en mí Lo que antes vivía, lo vivía en el mundo Pero ahora ya no vivo por aquel que me dio la vida Soy preso de ti, soy preso de ti Soy preso de ti Me siento cada día cautivo a tu voluntad Soy preso de ti, soy preso de ti Prefiero vivir cada día pegado hacia ti Soy preso de 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 ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Pelearé, pelearé Pelearé la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Pelearé, pelearé Pelearé la batalla Lucharé, lucharé Hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida No podrá separar de ti Gracias Dios Por esa promesa Que tú nos has dado Señor Ayúdanos Dios Te damos gracias Muchas gracias Señor Sabemos que si vivimos Sabemos que para Él vivimos Y en lo alto y en lo profundo No podrá separar de ti Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Hasta llegar Hasta llegar Pelearé, pelearé Pelearé la batalla Lucharé, lucharé Lucharé, lucharé Hasta llegar Por lo cual estamos seguros Que ni la muerte ni la vida Nos podrá separar de ti Lucharé, lucharé Lucharé Cuando solo yo me encuentre por la tira Que no tenga salida Yo le pido Señor por favor no me abandones No me abandones No me abandones Acompáñame Señor en el camino Nunca me dejes solo Porque si tú no vas conmigo en el camino ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será de mí? Acompáñame Señor en el camino Acompáñame, nunca me dejes solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame Señor en el camino Acompáñame Nunca me dejes solo Cuando la soledad venga a mi vida Acompáñame 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 Señor en el camino Acompáñame Acompáñame Nunca me dejes solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame 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 Señor en el camino Acompáñame Nunca me dejes solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame 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 Señor en el camino Acompáñame Acompáñame Nunca me dejes solo Cuando la prueba venga a mi vida Acompáñame Acompáñame, Señor en el camino, acompáñame, nunca me dejes solo Cuando una soledad venga a mi vida, acompáñame Acompáñame, acompáñame Acompáñame, acompáñame Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Yo sé que nada bueno tengo en mí, nada bueno Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy, ante tu altar Por eso aquí estoy, ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Contigo, yo quiero estar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Señor, aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Yo sé que nada bueno tengo en mí, nada bueno Por eso aquí estoy otra vez, pidiéndote verdad Por eso aquí estoy, por eso aquí estoy, por eso aquí estoy, ante tu altar Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Acuérdate de mí cuando tú vengas en tu reino Porque contigo, contigo, contigo yo quiero estar Acuérdate, acuérdate, no me abandones no, no me abandones no Contigo yo quiero estar Acuérdate, acuérdate No me abandones, no, no me abandones, no Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Contigo yo quiero estar Sé que un día volverá otra vez Y yo lo espero todavía Todo lo que tení, reténlo en ti Si no me las vendré a ti Como ladrón, pero como ladrón Y yo volveré Y como ladrón, yo volveré Como ladrón, como ladrón Tú volveré Y no sabrás Y no sabrás Cuando volveré Afirma todas las cosas Que ya están para morir Porque si no me las afirma Pronto yo vendré Yo volveré a ti Y no competir 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 Porque si no las afirma pronto yo vendré a ti ¡Suscríbete al canal! Todavía no es muy tarde para volver Mientras hay vida, hay esperanza Todavía no es muy tarde para volver Mientras hay vida, hay esperanza Yo no entiendo cómo fue que nos amó Yo no entiendo cómo fue que nos amó Yo no entiendo cómo vino a dar su vida por el pecador Yo no entiendo cómo fue que nos amó Yo no entiendo cómo vino a dar su vida por el pecador El amor es así El amor es así El amor es así El amor es así Yo no lo puedo entender Lo dio todo por ti Lo dio todo por ti Lo dio todo por ti Es el amor es así Es el amor de Jesús Yo no lo puedo entender Yo no lo puedo entender Yo no lo puedo entender Lo dio todo por ti 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 Claro que sí Seguimos en esta fiesta Aleluya La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor Alabarle la mañana Claro que sí Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor La presencia del Espíritu Santo está aquí Todos hemos venido a alabar al Señor Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle la mañana Alabarle a mediodía Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Sigue alabándole Sigue adorándole Sigue cantándole A nuestro Salvador Alabándole a alabándole A la noche de la mañana Alabarle por la tarde Alabarle todo el día Alabarle alabarle A la noche de la mañana Alabarle a la noche de la mañana Sigue alabándole Sigue adorándole, sigue cantándole a nuestro salvador Sigue adorándole, sigue adorándole, sigue cantándole a nuestro salvador Sigue adorándole, sigue cantándole, sigue cantándole a nuestro salvador Sigue adorándole, sigue cantándole, sigue cantándole, sigue cantándole, sigue cantándole a nuestro salvador Llevando la preciosa semilla, las volverá a venir trayendo sus camillas Porque a eso fue lo que Dios nos mandó Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a esto fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendré hoy en el cielo Por haberle servido Por haberle servido Dios enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Los escogidos lágrimas Simbraron Con ricos higos secarán Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a eso fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendré hoy en el cielo Andarán llorando Llevando la preciosa semilla Mas volverá a venir Trayendo sus cabillas Porque a eso fue lo que Dios nos mandó Recompensa tendré hoy en el cielo Por haberle servido Por haberle servido Dios enjugará toda lágrima De sus escogidos De sus escogidos Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Si en lo poco me fuiste fiel En lo mucho yo te pondré Por haberle servido Pero no me fuiste fiel Y en lo mucho yo te pondré Y en lo mucho yo te pondré No te rindas en el camino, no te rindas Aunque todo sea muy difícil Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti Aunque todo vaya en contra de ti No te rindas No te rindas en el camino, no te rindas Aunque todos te hayan abandonado Aunque te hayan abandonado Aunque todos te hayan dejado Él prometió que nunca te dejará Si de adelante no te rindas Porque la batalla nos está tomando el control Si de adelante no te rindas No tienes en sus manos la respuesta que tú necesitas Para continuar Para continuar Para continuar En cada batalla Dios está tomando el control Aunque todos te hayan dejado Yo estoy contigo, dice el Señor Porque los procesos, las tribulaciones Solo provocan que el propósito de Dios se cumpla Si de adelante no te rindas Porque la batalla nos está tomando el control Si de adelante no te rindas Tú tienes en sus manos la respuesta que tú necesitas Para continuar Para continuar Para continuar Para continuar Porque la batalla nos está tomando el control Las lágrimas de hoy son el éxito del mañana Las tristezas que ha vivido hoy no se compararán Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Con las cosas que Dios tiene para ti allá en el cielo Desesperado 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 Sin encontrar salida Sin encontrar salida Sin encontrar salida Sin encontrar salida Y él te hizo sacar del pozo de la desesperación Él te hizo sacar del pozo de la desesperación Nunca le digas a Dios Más grande es tu problema Más grande es tu problema Más grande es tu problema Que más grande es tu Aunque hoy estés pasando momentos de soledad Mañana tú levantarás Mañana tú levantarás tus manos en victoria Nunca serán más grande es tu problema Nunca serán más grandes tus problemas Que el poder de Dios que te respalda Porque el Señor cumplirá su propósito en tu vida Nunca le digas a Dios Nunca le digas a Dios cuán grande es tu problema Mejor diré tu problema que más grande eres Dios Nunca le digas adiós cuán grande es tu problema Mejor diría tu problema que más grande es Dios Aunque hoy hay que pasar momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria Aunque hoy hay que pasar momentos de soledad Mañana tú levantarás tus manos en victoria No, 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 no No, 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 no Para volverlas a tomar y darles mi detén en aquella cuanta cruz Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz Y todo lo que hice y todo lo que hago No, 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 no Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz Para volverlas a tomar y darles mi detén en aquella cuanta cruz Para volverlas a tomar y darles mi detén en aquella cuanta cruz Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz Y a ellas también te voy a traer y escuchar a tu voz No, 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 no ¡Gracias! No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel, nunca te abandonará No hay gloria si no hay No hay gloria si no hay desierto No hay gloria si no hay desierto No hay victoria sin antes llorar Aunque ha sido duro el camino Pero Dios es fiel, nunca te abandonará Pero Dios es fiel, nunca te abandonará No hay gloria si no hay desierto 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 Pero Dios es fiel, nunca te abandonará Amén. 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 Amén.